Hola, 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 hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un capítulo más de Sock Park, reta guardia peligro, y bueno... ¿Qué? ¿Qué opinas? Es un plan estupendo, ¿no? A ver... Ahora... Este... Oye, fuiste muy lejos esta vez. Nadie permitirá que te conviertas en alcalde. ¿Ah, no? Cuento con todos los seguidores del nuevo. Todos y cada uno de ellos me siguen ahora a mí. Chispas, ¿qué listo? Eric, sé que celebrar la Navidad todos los días sería divertido, pero no creo que sea así. ¿Cierto? Y ahora, con su permiso, tengo una elección que ganar. No, no, no. ¿Qué? ¡Maldita sea! Oh, perdimos la CPU principal. Rayos, ¿por qué tuve que ponerla en una trampilla? ¡Claro, ¿por qué? Tengo que alguien tendrá que despejar la planta baja y llamar a la plataforma de... ¿Ya? Bueno, está bien, apúrate de nuevo. Tenemos que salir de aquí. Sí, nuevo. Deja de perder tiempo. ¿Qué hijos es su...? ¿Mosquito? Este lugar está lleno de caos, chico. Tranquilo, mosquito. No vamos a morir aquí. ¡Ah, qué chiste! Ok. Veamos qué puedo encontrar. Este de aquí, espérate. Espérame. No, no hay nada. Entonces creo que no hay nada más que coger por aquí, así que sigamos. Bueno, esto hay que hacer lo típico. ¡Uy! ¡Uy, wey! Tú. Listo. Supongo que esta es la misión final, así que... Estamos cerca de acabar el pinche juego. Finalmente. Aunque por otro lado también es como que chute. Sí, hace un juegazo. Pero bueno. No veo en qué momento voy a poder vencer a este hombre, ¿no? Así que estamos jodidos. Pero bueno. Ya, más ropa. Es un nudo al camino. ¡Entres! ¡Ah! ¡Ah, qué! ¡Qué alivio! Entonces, acá. Adentro. ¡Qué asco! ¿Qué es eso, hermano? Es lo peor que viste, te juro. Listo. Y eso hace que... Se abre la cosa. Ya. Ahora. Hay que usar aquí... Al cometa humano. Ya. Desde acá. Bueno. A ver, cometa humano. ¡Sí! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¿Listo? Sí. Ah, por abajo. A ver. Tengo que fijar muy bien que no hay algún objeto para coger como este. Igual este. Y avanzamos. ¡Escurre! A ver. Ahí. Ahí. Y ahí. ¡Adiós! Nos vemos, güey. Bueno, veo que el doblaje está un poquito como sobrepuesto, ¿no? Y eso da algunas falditas cuando terminan de hablar, pero bueno. Tampoco pasa nada, ¿no? La verdad es que le hayan hecho doblaje con Español de Latinoamérica es épico. De aplaudirse. Si el juego no fuera tan caro, sí lo hubiera comprado tranquilamente. Pero es demasiado caro. Y por ejemplo, me acuerdo que el otro día estaba viendo los videos de... De... De Faye Gamer. Que se le buguea full el juego. Y lo compró. Y el mío que es... No comprado, para que no suene fácil. ¿Lol? 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 Oye, ya basta. A ver, ¿qué más hay por aquí? Nada más. No es para que... Ah, consumirles. Ya, está bien. Parece que todos los animales montados escaparon. ¡Rayos! No, pobre... Pobre... Pes conejo. Y pobre... Pes conejo. Pes conejos muertos. Pobrecitos. Pobrecitos. Avancemos. Hola. ¡Ojo! Parece que se toparon con mutantes de sexto. Ah, y parecen hambrientos. Cuidado, no tropiecen con sus botas. Ok, voy a intentar esquivarlos. Porque en la anterior parte no pude esquivarlos porque fui huevas. Pero esta vez voy a intentar esquivar. A ver, realmente vamos a ir algo por aquí. Quieto ahí. Eh... No, 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 no. Muérete, 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 infeliz. ¡Ojo, ojo! Me sigue, me sigue, me sigue la perra. ¡No! ¡Joder! Bueno, pues luchemos. Cuidado con las rejillas. Las diseñé para que sean removibles. En caso de que algo tenga que atacarlos desde abajo. Ay, yo está. En serio. Lo peor es que me golpeó a mí. Y no tengo ventaja de combate, güey. Odio a la escuela. El primero a este. Listo. Siguiente. Tú cállate, cállate, cállate. Eh, joder. Aquí, aquí. Ya, aquí. Y le vamos a dar a este. Uh, listo. Tranquila, güey. Y ahí, este. Para darle a este. No llego, no llego. Entonces tú puedes darle a alguno. Ponte acá, ponte acá. Ya. Oigan, tejo un furibundo. ¿Qué pasó, compañeros? ¿Qué pasó? Me salió bien, eh. Hijos de la chingada, no me dejaron usar mi... Otra vez o tontería. Verdad. A ver, tú vas el finisher para todos. Dale. Choco, come on, go. Qué chiste, eh. Listo, ahora debo acabar como este antes de que... Mi turno. Ay, faltan dos. Bueno, puedo hacer esto. Ah, no, pensé que era... Joder, qué mudo. Ojo. Ya, siguiente. Llego a mi hora. Tú no puedes hacer nada, así que quédate aquí. Y tú hazle esto y se acaba, ¿no es cierto? Hecho. ¡Hurra por los culos normales! ¡Hurra por los monoculos! ¡Hurra por los monoculos! ¡Hurra por la tontería! Listo, pues vencimos y me dieron otra reliquia. Un ADN y cositas. Y cositas que vamos a ver en este momento. A ver, artefactos. ADN de... Deja ver el ADN, güey. No me dejas ver el ADN. Aquí. Me sube 40. Pfff, una mierda. Y el objeto que iría acá... ¿Qué? ¿Me baja uno o me... No, no me sigo, carajo. Espérate, no viene... Creo que ni siquiera había esto al final. Hecho. ¡Pum! ¡Pum! Gracias. Y avancemos. ¿Lol? Cariño, ¿eres tú? ¡Ah, sí! Tesoro, soy yo, papi. Ya. Si ven como está... Como está la voz. O sea, la voz está como que... Cortesía de... De Activision. La voz está... Está desincronizada, ¿no? No sé por qué. Pero la voz está desincronizada. Bueno, voy a intentar sincronizarla entre la división. Por ejemplo, en el capítulo anterior, en las... En la parte en la que me he visto nos presenta el lugar. Está desincronizada, hermano. Echa pedazo. Así que yo le desincronicé. ¿Y qué hacen aquí mis padres a todo esto? ¿Ya te vi esto o no vi esto? Creo que sí vi esto. Creo que sí. Bueno, en fin. Los de sexto. Salieron de la nada. Mis piernas están rotas, cariño. Mami no puede caminar. Tienes que ir al pueblo y pedir ayuda. Tesoro. Escúchame bien. Estuvieron a punto de cortarle la cabeza a tu padre para examinar su ADN. Lo siento, pero tienes que terminar el trabajo. La única forma de salir de aquí es si matas a papi. Te escuché. ¿Qué diablos pasa contigo? No puedo hablar con la criatura sin que me critiquen ¿Con que tú eres la víctima otra vez? Ah, como si no criticas todo lo que digo Ah, claro señor, nunca me equivoco Vamos cielito, ve y córtale la cabeza a papi, deprisa ¿Están locos todos aquí? Espérate que hay un pelo aquí O sea, tengo que poner un ADN aquí, ¿no es cierto? Esperando, muestra de ADN Oh, sí, necesito ADN Eh, tengo que cortarle la cabeza a mi papá ¿Qué te dijo? ¿Acaso dijo que nunca tiene la culpa de nada? Sabía que podía llegar a pasar algo así Y por eso le pedí a tu madre que mantuviera su bocota cerrada ¡Vete a la mierda! No, vete a la mierda Te dije que tratarían de cultivar nuestro ADN para crear un clon genético Si se enteraban de su... ¡Claro que no, idiota! ¿Tú estás borracha, puta? Escucha, cariño La CPU aguarda una muestra de nuestro ADN ¡No obligas a la criatura a elegir! ¡No es justo! ¡Estoy atrapado en una especie de tubo! ¡Y yo tengo las piernas rotas y un brazo que cuelga de un hilo! ¡Podría morir desangrada si me muevo! ¿Escuchaste eso? ¡Ve por el brazo de mami! ¡Con eso bastará! ¿En serio tengo que matar a uno de mis papás ¡Carajo! O sea, a ti te me van a cortar la cabeza, hermano Y tú fumas marihuana A ver, vamos a ver los pros y los contras A ti te cortan la cabeza, sé que sería más hardcore Pero tú eres muy fumón Y tú te gusta tomar el vino, pero... No sé si es que sea peor tomar vino o fumar marihuana O sea, si era alcohólica O fumar marihuana Ni siquiera fuma Solo en signo que se la pega en los brownies ¡Ay, pero a ti solamente te cortaría el brazo, güey! ¡Oh, no quiero que se muera ninguno de los dos! ¿No podemos ser una familia feliz y ya? ¡Otro ADN! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, güey? A ver... ¿Qué hace? ¿Qué le importa el cerebro, tío? ¡Ay, pero yo sí tengo cosas de cerebro, ¿no? Bueno, no importa, en fin ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Por favor, cielo! ¡Ya perdí mucha sangre! ¡Ay, qué hago! ¡No! ¡No, cariño! ¡Eso opera el láser! ¡Detente! ¡Vas a matar a papi! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¿Qué hago? ¡Por favor! ¡Tu madre juega con tu cabeza! ¡Ella es el problema! ¡Mátala a ella! ¡No he hecho nada más que quererte! ¡Es tu última oportunidad! ¡No presiones ese botón! ¡No! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Cariño, tienes que cortarle la cabeza a tu padre Sé que es mi... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Si te llevas mi brazo, moriré! ¡Por favor! ¡No mates a los brazos! ¡Ay, que es este juego! ¡Está muy hardcore esto! ¡Ay, están paniqueadasos los dos! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, yo no podía hacer esto, te juro! Yo iba a buscar otra forma Si fue esto, fuera la vida real Oye, pero sí puedo... Ah, no, espérate Por aquí vienen, ¿no es cierto? La salida es por aquí No entiendo No habrá una forma de no matar a alguno de los dos Es que podría regresarme todito el camino Y ver que no había forma Así que... ¡Ah, no sé! No, no podría elegir jamás, pero... Pero, no sé Las mamás cuidan más de los hijos que de los papás En general Ya... No puedo solamente hablar, güey Está bien, espera Espera, espera Todo esto es por la medicina que ponía en tu comida, ¿no? Lo hacíamos para protegerte Tu papá sabía que tendría efectos secundarios Pregúntale Pregúntale por los efectos secundarios Eh... Los efectos secundarios de la medicina que me pones A ver No, no, no quiero ver esto Voy a cerrar los ojos, güey O sea, esto se me está bien, ¿no? Pero sí Se me cayó el micrófono ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué hardcore, tío! ¡No, yo voy a estar huerto! Imagínense ¡Mami, está orgullosa! Hiciste lo correcto, cariño Ahora sal de aquí y busca ayuda ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ojo! ¡Ojo! Muestra de ADN orgánico aceptada ¡Ah, yo creo que en tal caso que sacarle un brazo Hubiera sido menos hardcore que sacarle la cabeza, ¿no? Bueno, pues la puede ser demasiado tarde ¡Je! Ya ni modo Ya, me dan cositas ¿Por qué no vienen ustedes sueros de la resurrección máximos? Perrillas ¡Sáquenme de aquí! ¡Ayuda! ¡Oye! ¡Eres ese mocoso de cuarto! ¡Sácame de aquí! ¡Que me saques de aquí, idiota! ¡Trata de ponerme más culo! ¡Ah! ¡Cuando te digo que hagas algo! ¡Haz doy punto, mocoso! ¿Ah, sí? Pues ¡Toma! ¡Pero qué mierda! ¡Ahora tengo otro culo! ¡Puta! Toma otro ¿Puedo poner otro? ¿Cuántos puedo ponerle? ¡Ay, ay, ay, loco! Tiene tres culos Y ponemos el cuarto ¡Basta! ¡Ya no quiero más culos! ¡No le voy a gustar a las chicas! ¿Quién sabe? Las mujeres son tan Eh... Tan ¿Qué? Físicas como los hombres, ¿no? Las mujeres también les gusta full Los culos de los hombres, así que ¡No! ¡Mis movimientos de baile! ¡¿Cómo voy a bailar bien con todos estos culos?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! A ver Ya, no hay más No hay más culos para ponerle a este hombre ¡Nos vemos, pendejo! ¿Hijos de puta? ¿Por qué te demoraste tanto nuevo? Bien, amigos de la libertad ¿Hijos de puta? Cuidado, chicos Tiene una especie de super arma ¡Se terminó, guarda culón! ¡Vamos a contarle a todo el mundo! ¡Sí, se terminó con el bastardo, hijo de puta! ¡Eh! ¡Cállate, Kun! Nos necesitamos el uno al otro, ¿no entiendes? Estúpido Mitch ¡Maldito! ¡Kun! ¡Qué rayos! Ojo ¿Quién se viene? ¿En serio? El cometa humano de un universo eterno mutado ¡Carajo! ¡Cállate, primo Pyle! Soy una horrible mutación genética ¡Está bien, primo! ¿Podemos ayudarte? No, porque creo que la restructuración Se unirá afectó mi cerebro Y tengo que atacarlos a todos Concentré una migraña ¡Prepárense para morir de mi lucha! ¡Carajo! Puedo jugar con el cun, ¿verdad? Con el puto cun, ¿verdad? Es que el cun acaba sangrado Y eso era importante, hermano Pero bueno Espero poder vencer esta vez A ver, ¿qué haces? Solo cálmate, primo Todo va a estar bien Lo siento, Kyle Pero me invade una ira mutante Y tengo que destruirlos a todos Espera, espera No hagas nada ¿Hay algún problema, doctor? Solo quiero ver Cómo un superhéroe Ha agrandado genéticamente Convierte a sus enemigos diminutos En pasta roja y discosa Olvida que estoy aquí ¡Carajo! No, 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 no Si te puedo hacer fallar un ataque Sería buenazo, hermano Ah, tiene que haber puesto ataques Ataques a distancia, ¿no? Pero si no le hago nada Necesitamos ataques a distancia, profe Ay, Dios Me lastimé el brazo Es solo un rascuño Pero tengo alergias Así que me rica ¡Párate! ¡Qué loca! 9.155 ¿Cuánto le bajo? 300 Necesito como 20 ataques Más o menos Casi como 20 ataques Este man está lejos, tío Este man está lejos, güey Y ahora no puede hacer nada, güey ¿En serio? Nada de nada Oye, sí, uso uno de esos Eso es para Para invocar A ver este cura a todos, ¿no? Reduce el número de enemigos Con un ataque sorpresa A ver Tal vez podíamos ir a comer pescado blanco Cuando termines de convertirte en carne Vete si nunca he visto Cómo funciona ¡Viene hacia nosotros! ¡Pá, pá, 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 pá! A ver 525 Estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Ataca desde lejos, papá ¿Puedes atacar desde lejos? Sí Creo Bueno, le bajé un poquito ¡Ojo! ¡Carajo! Carajo A ver, huyamos por acá Y hazle esto Ah, cuidado con ese dedo Tengo una ampolla Que explotó Y se infectó Ya Ahora te huye Y atácalo desde acá ¿Puedes? No puedes, güey A ver, desde acá No, no, no Cuidado con los ojos Esos anteojos Se consiguen con recetas Y son muy caros Es muy injusto ¿Qué? ¡Puerto tramposo! A ver, tú huye Y dale ¿Sí o qué? Estamos todos vivos De cierto a mi clon ¿Y cómo mi clon va a morir? Oler el finisher ¿Qué dicen? Mmm Agájame Me vas a odiar por esto ¡Pum! Ay, lo ves muy poco O te morirás, ¿no? ¡Loco! Tiento que murieras Ojalá te hayas divertido Qué hijos de la chinga Tiempo, tiempo Tengo una mancha en mis anteojos Ajá Tenemos que aguantar hasta que se haga de día Su piel no soporta el sol ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanece? ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanece? ¿Cómo vamos a aguantar hasta que amanece? No, pero hay que intentarlo Bueno, ya está Mis anteojos están limpios El deber ya va Loco, pero Luego Hazlo del pedo que gira la tierra 180 años Es cierto A ver Me encontré mi marca favorita Me las tendré que arreglar con esta Ya, eso sirve de algo Payaso ¿O no? Finisher, finisher No espete, mejor a este No sabrán qué pasó Haz el que sienta el terror de Misterion Misterion Rápido, acércate Acércate Bueno, estoy bien Voy a matarlos a todos Entiendo, entiendo Entiendo cómo funciona Ya entendí, hermano Ya entendí Es mejor no comerme los ataques Porque puedo después acumular otro ataque Y matarle más Así que 102 No le hice nada, tío Qué injusto esta mierda Ojo Mierda Es como si fuera por el tercer plato En un buffet de una pescadería ¿Alguien pidió una escoba? A ver Tú voy a poner porque estás jodido ¿No? Aquí viene un shock Porque había algo tan horrible En serio Amigo de la libertad Ojo Hace todo que se me moría No sé, ese fantasma Pero la pregunta es ¿Y ahora? Aquí viene la llave ¿Y ahora? Este cabrón no hace nada, tío Carajo A ver, cuatro A ver, usa el queso A ver qué pasa, ya A ver, Gerald Ayúdame Listo ¡Suelten bombas! ¡Casi! 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 Listo ¡Aquí va! ¡Corta a la idiota! A ver, ahora Me toca a mí Puedo curar a bastantes No lo sé Pero yo creo que mejor sería atacar Porque yo soy de los pocos que puedo atacar a distancia Digámoslo así Así que ¡Pum! ¿Y en algo nuevo? Verga, casi no le hago nada ¡No, perra! Eh, ya Ah, tengo que publicar un libro Ahora nuevo Lanza tu plato fenomenal para que caiga la noche otra vez ¿Puedo atacar primero? Joder Sí, atacamos Mejor atacamos ¡Golpes de justicia! Le toca al escort La escort Va a curarse la vida Mejor que cure la vida a todos, ¿no? Sí, mejor que cure la vida a todos Con la invocación de Moisés ¿Dónde está Moisés? Este tú Dale A ver ¡Condone toda deuda y libere a los esclavos! ¡No soy payaso! Ay, pero ya ha sido tiempo Joder Voy a tenerlo que dejar a mí de batalla Bueno, estuvo bien Ahora Ahora Vamos a dejarlo por aquí Esa vez es que les gustó Dale like Suscribete a los favoritos Y terminamos esta misión Supongo Supongo y espero En el próximo capítulo Un saludo Y adiós amigos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!